Mientras esta multitud grita Al-Assad, caerás, el ejército sigue tratando de aplastar a una población embravecida. Anoche, sin ir más lejos, los tanques nuevamente trataron de imponer el silencio en la rebelde Homs. Pero la presión contra el régimen no solo llega desde las calles sirias. El presidente turco, Abdullah Gül, en una nueva declaración. Los problemas en un país no pueden considerarse internos cuando se sobrepasan algunos límites y se convierten en un problema internacional. Un problema para toda la humanidad. Y por desgracia, esto es lo que está ocurriendo en Siria. Cada día mucha gente está muriendo y no confiamos en el gobierno. Pero la diplomacia internacional trae sus frutos, por pequeños que sean. Tras el portazo de la semana pasada, Valeria Amos, la subsecretaria general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores en Damasco y se encuentra de camino a Homs. Allí, según acaba de informar la Cruz Roja Internacional, un equipo de la media Luna Roja ha conseguido por fin entrar al castigadísimo barrio de Baba Amro. Gracias. Gracias.